Cuando se anuncia la llegada de un huracán, puedes cerrar las ventanas o correr al sótano si se trata de un tornado. Si hay amenazas de inundación, puedes buscar un terreno más elevado. Hasta un volcán puede darte tiempo para huir. Pero cuando la tierra comienza a temblar, no tienes ni 15 minutos de alerta previa. Llegado el momento, ya se han tomado todas las medidas ante la eventualidad o no se han tomado. Hoy la Biblia nos habla acerca de cómo construir sobre terreno firme, cómo pasar en columes un terremoto. Toma tu Biblia y en un momento más regresaré para que la estudiemos juntos. Escrito está. Declara el mensaje final de Dios para nuestro tiempo. presentando al Cristo viviente como la respuesta a nuestras más profundas necesidades. Escrito está. Con el pastor Robert Costa. Japón es un país de terremotos. Son conscientes de ello. Todos los edificios se construyen pensando en los terremotos. En la ciudad de Niigata se construyeron tres bloques de edificios de apartamentos de forma que resistieran las vibraciones sísmicas. Pero en un terremoto en 1964 sucedió algo extraño. Esos edificios sobrevivieron al violento ataque de las tremendas energías que se liberaron. Resistieron las sacudidas. Pero una vez que pasó el terremoto comenzaron a hundirse en el suelo, inclinándose hacia atrás, mientras la tierra debajo de ellos se licuaba y disolvía. Algunos de los edificios se inclinaron casi 80 grados. Y se ha informado que algunos residentes en los pisos superiores pudieron salir caminando de sus apartamentos a la calle. Evidentemente es muy importante no sólo cómo se construye, sino sobre qué terreno se construye. Los sacudones de un terremoto sobre la arenisca son dos veces más fuertes que sobre la roca sólida. En la arena las sacudidas pueden ser hasta cuatro veces más fuertes que sobre la roca. En los terrenos rellenados artificialmente puede llegar hasta once veces mayor. Y si alguien es tan insensato como para construir sobre un pantano, los movimientos del suelo pueden ser doce veces mayores que si los cimientos estuvieran sobre la roca. ¿Alguna vez pusiste arena en un frasco? Da la impresión de que ocupa el menor espacio posible. Pero si sacudes el frasco, la arena se acomoda y se compacta. Y lo mismo sucede en un terremoto. Pero si además de ser arenoso el terreno está anegado, tengan cuidado. Las vibraciones del terremoto pueden hacer que el suelo saturado de agua emerja a la superficie y se convierta en una masa arenosa en movimiento. El proceso se denomina técnicamente liquefacción. Eso es lo que sucedió en Niagara. Y es lo que provocaron los espectaculares movimientos que alcanzaron a muchas cuadras en el terremoto de Anchorage, Alaska. También ocurrió en 1964. ¿Sabes? Jesús sabía mucho de construcción. No olvides que él era un carpintero. Estoy seguro de que también conocía sobre terremotos. Y sabía mucho acerca de la naturaleza humana. Pasaba buena parte de su tiempo enseñándole a la gente. Y conocía la tendencia humana a coincidir con el orador. Menear la cabeza en señal de aprobación. Pronunciar un fuerte amén o incluso aplaudir. Y luego irse a casa y no actuar en consecuencia. Por eso un día les dijo una breve parábola acerca de dos casas y de dos hombres. Y esto lo encontramos en San Mateo capítulo 7 versículos 24 en adelante. El Señor Jesús relató lo siguiente. Escucha bien esta parábola. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Prudente o insensato, sabio o necio, razonable o irracional. Oh, no sirve de nada escuchar si no se pasa luego a la acción, ¿no es cierto? Nadie siembra su campo con solo pensarlo. Pero Jesús no les contó esa historia para entretenerlos. La narró al final de su sermón del monte. Y aquel día, entre la multitud, había personas que necesitaban escucharla. Estaban los dirigentes religiosos de su tiempo. Habían sido designados como custodios de la ley de Dios. Nadie conocía la ley mejor que ellos, pero no la guardaban. Jesús los miró fijamente y les dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? Sus palabras hicieron un impacto. Esos hombres sabían a qué se refería. Y nosotros podemos decir, muy bien dicho, se lo merecían. Los hombres conocían la ley, pero la habían ocultado bajo sus propias leyes humanas, sus propias tradiciones humanas. Tradiciones con las cuales Dios no tenía nada que ver. La ley de Dios había sido sepultada debajo de todas ellas. Y esto me recuerda a los expertos en el área de la bahía de San Francisco que impulsaron la construcción de altos edificios sobre los terrenos pantanosos de la bahía. Dijeron que los ingenieros no contaban solo con el lodo, sino que podían echar pilotes en el lodo que se apoyasen en la roca más abajo. Pero los críticos decían que lograrlo sería una hazaña adicional. Los pilotes vibrarían con el lodo y el lecho de roca vibraría de una proporción diferente. Los pilotes estarían sometidos a dos tipos de vibraciones y podrían partirse en el punto de mayor tensión en la conjunción del lodo donde se unía el lodo y la roca. Muy parecido a aquellos fariseos hipócritas, ¿no es cierto? Profesaban edificar sobre el lecho de las rocas de la ley de Dios, pero la habían cubierto con el lodo de sus propias tradiciones. Habían quitado la ley de Dios de la vista del pueblo, los habían privado de su belleza y atractivo. Vibraban en armonía con el lodo, no con la ley de Dios, porque no era posible y no es posible servir a ambos. Y Jesús les dijo lo que está registrado en San Mateo capítulo 15, versículo 6 al 9. Dice así nuestro Señor, Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Tú dices, me alegro de que los haya reprendido de esa manera. Pero espera un momento, Jesús estaba dirigiéndose también a otras personas, a las personas de nuestros días. Con toda seguridad nos estaba dirigiendo a mí o a ti, ¿no es cierto? ¿O será que sí? Tú y yo hacemos siempre las cosas que Él nos ordena. ¿O solo escuchamos? ¿Guardamos todos los mandamientos de Dios? ¿O solo algunos los que más nos convienen? El apóstol Santiago dice en su epístola lo siguiente, Porque cualquiera que guardara toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Santiago capítulo 2, versículo 10. ¿Es posible que en la actualidad haya prácticas cristianas ampliamente observadas y honradas que no se fundamenten en la ley de Dios, sino en las tradiciones de los hombres? Pregunto, ¿es posible que algunos de nosotros estemos observando mandamientos humanos en lugar del mandato de Dios? Les voy a contar una historia que puede sonar increíble. Cierta vez leía acerca de un joven zar de Rusia, que hace muchos años se encontraba caminando por los jardines reales, cuando advirtió que en un terreno contiguo estaba apostado un guardia del palacio con toda su pompa y ceremonia. El joven zar buscó en los registros y descubrió que mucho tiempo atrás, la gran Caterina había patrocinado la plantación de jardines con rosas exóticas. En el lugar donde estaba el guardia había crecido otrora un hermoso rosal. Caterina permitía que los campesinos entraran a ver las rosas, pero dio la orden de colocar una garita y apostar a un guardia para cuidar una planta en particular. La orden nunca había sido anulada. Los jardines y los rosales hacía tiempo habían desaparecido, pero continuaban estando la garita y el guardia junto a una parcela de malezas. ¿Es posible que algunos de nosotros estemos montando guardia junto a cosas que no son sagradas, sino que tienen su origen en las tradiciones de los hombres? Bien, el apóstol Santiago también tiene algo para decirnos sobre este asunto de escuchar y de no hacer. Veamos el capítulo 1 de Santiago, versículos 23 al 25. Él es muy claro en esto. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Tremendas palabras. ¿Era Santiago el legalista cuando hablaba de guardar la ley? Ni por un instante. Él no dijo que la ley nos podría salvar. Es más, la ley no salva a nadie, el que salva es Jesucristo. Pero Jesucristo ha puesto su ley para proteger a aquellos que ha salvado. No dijo que podemos obtener nuestra salvación al guardarla. No dijo que nos lavemos la cara con el espejo. Nos miramos en el espejo, en la ley, para ver qué clase de personas somos, cuál es nuestra condición según las normas de Dios. Entonces vemos nuestra necesidad. Es entonces cuando vamos a Cristo para que nos limpie. Así es de simple, mis amigos. Ahora, como tú sabes, el apóstol Juan habló mucho acerca del amor. Pero él fue más directo que Santiago cuando dijo lo que registra en 1 Juan 2, versículos 4 y 5. Esto es muy claro, amigos, pero lo dice la palabra de Dios. El apóstol Juan era valiente y aquí está. El que dice, yo le conozco, uno guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en éste verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Así es. Cuando Jesús contó aquella historia de la construcción sobre la arena, estaba pensando en los fariseos, pero también tenía presentes todas las excusas que los hombres y las mujeres pondrían a lo largo de los siglos y hasta el fin del tiempo para, de alguna manera, no hacer lo que les pedía que hagan. Estaba pensando en los que dirían legalismo cada vez que se mencionaran sus mandamientos. También dijo Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y dijo, vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Estaba pensando en los que habrían de decir, todo lo que hay que hacer es amar. Cierto día, un abogado se acercó a Jesús y le dijo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende de toda la ley de los profetas. ¿Estaba suplantando los diez mandamientos con otros dos? No, tan solo estaba resumiéndolos, igual que el apóstol Pablo cuando dijo, el cumplimiento de la ley es el amor. Dime algo, ¿sería posible amar a Dios y adorar a otros dioses o imágenes? Bueno, me respondes que no. Si amas a Dios, ¿usarías su nombre para hacer juramentos o dejarías de asistir a una cita con él? Si una joven tiene una cita con un muchacho, pero él no se presenta al encuentro, ¿cuánto tiempo crees que pueda durar esa amistad o ese noviazgo? ¿Sería posible amar al vecino pero decir mentiras sobre él o robarle o matarle? ¿Entiendes la posición? Los diez mandamientos solo muestran cómo debe actuar el amor. Cuando Jesús narró esta historia, estaba pensando a los que dirían que no hay que guardar la ley porque el apóstol Pablo dijo que los cristianos ya no están más bajo la ley sino bajo la gracia. Sí, Pablo dijo en Romanos 6.14 algo muy claro y a veces se puede prestar a confusión, aquí está, pues no estáis bajo la ley sino bajo la gracia. Pero es evidente que Pablo no quería decir que como hemos experimentado la gracia de Dios como ya Dios nos ha perdonado, estamos en libertad de quebrantar la ley y dejarla a un lado porque escucha como sigue el versículo. ¿Qué pues diremos? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sería una situación extraña? Los que no son cristianos tienen que guardar la ley pero los cristianos ya no necesitan hacerlo. Piénsalo, ¿qué clase de gobierno tendría Dios si todo un segmento de sus súbditos fueran liberados de la obligación de obedecer? Todo el universo estaría en caos, por supuesto. El universo entero estaría edificando sobre la arena. El universo entero se caería. Ahora, cuando Jesús contó esta historia, Jesús tenía en mente a los que tratarían de sustituir la obediencia a sus mandamientos con intensa actividad o la realización de milagros en su nombre. Justo antes de contar la historia de la construcción sobre la arena y llevar, llevando el hilo hacia ella, dijo lo que registra aquí en San Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. Escucha bien estas palabras. Dice Jesús, No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cuando hablaba de construir sobre la arena, Jesús estaba pensando en los que dirían, Jesús murió en la cruz por mí, sabe que no puedo guardar la ley, sabe que pierdo el control y que tengo malos pensamientos, pero yo he acudido al altar, he sido salvo, Jesús es mi salvador y por supuesto sería muy lindo si por gratitud pudiese guardar sus mandamientos lo mejor que pueda, pero Dios sabe que no puedo hacer mucho al respecto. Por eso, gracias a Dios, porque Jesús pagó todo. Eso es lo que mucha gente dice. Ahora yo pregunto, ¿es así el Evangelio? Bien, este es un Evangelio, Pablo lo llamó el otro Evangelio. Y como todos los engaños contiene algo de verdad, en este caso también. Es cierto que no podemos guardar todos los mandamientos con nuestras propias fuerzas. Tú puedes estar diciendo, eso no nos libera de la obligación de guardarlos. No sería injusto que Dios nos pidiera que guardásemos la ley y si Él sabe que en realidad no podemos hacerlo. No, no sería para nada injusto porque Él nos proporciona el poder. En otras palabras, Jesús no solo nos dijo cómo no deberíamos construir, sino que también nos indicó cómo teníamos que hacerlo. Creo que en este momento te estará dando cuenta de la belleza de su plan, ¿no es cierto? En los días del rey Salomón sucedió algo muy interesante durante la construcción de su magnífico templo. No sé si sabías que las inmensas piedras de sus paredes y sus cimientos fueron talladas en la misma cantera. Cuando llegaron al lugar de la construcción, no se usó ninguna herramienta en ellas. Lo único que debían hacer los obreros era colocarlas en el lugar exacto. Se habían preparado una piedra de tamaño inusual y de forma peculiar para colocar en los cimientos. Pero cuando llegaron al sitio, los constructores no encontraban su lugar y se negaron a aceptarla. Durante largo tiempo, la piedra rechazada estuvo obstruyendo el camino. Era una molestia para los constructores. Pero cuando estaban listos para edificar la esquina, estuvieron buscando durante mucho tiempo una piedra lo suficientemente grande y fuerte con la forma adecuada para llenar ese espacio en particular y soportar el peso tremendo que se pondría sobre ella. Si no elegían bien, pondrían en riesgo la seguridad de todo el edificio. Tenían que encontrar una piedra que resistiera los embates del sol, de las heladas, del viento. Se habían probado con varias piedras, pero bajo la tremenda presión del peso, se habían desmenuzado. Algunas no podían resistir los cambios atmosféricos repentinos. Finalmente se acordaron de la piedra rechazada que los había estado molestando. Se había estado expuesta al aire, el sol y la tormenta sin haber sufrido ninguna fisura. Habían pasado por todas las pruebas, menos una. ¿Podría soportar la fuerte presión? Y sí, lo pudo. Decidieron aceptarla y cuando la llevaron hasta el lugar coincidió en forma perfecta con la piedra que necesitaban. Cierta vez Jesús dijo algo que está en San Mateo capítulo 21, versículo 42. ¿Nunca leísteis en las escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? Obviamente hablaba de sí mismo. Cristo es el único terreno seguro sobre el que podemos edificar. Por eso el apóstol Pablo dijo cuando escribió su primera carta a los corintios, en el capítulo 3, versículo 11, lo siguiente. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Cualquier otro fundamento será barrido en la tormenta. Pero déjame decirte algo. Si Cristo es la roca, el único fundamento sobre el cual podemos construir con seguridad, si construir sobre Él es construir sobre la roca sólida, ¿qué hay entonces de la persona que construye sobre sí misma? ¿Qué trata de hacerlo por sus propios medios? ¿Qué trata de guardar los mandamientos con sus propias fuerzas? ¿No está esta persona construyendo sobre la arena? ¿Sí? Construir sobre el yo es construir sobre la arena. Y construir sobre el yo, depender de nuestros propios esfuerzos, tratar de obtener la salvación por nuestras propias obras, eso es legalismo. Pero presta atención, lo opuesto al legalismo, la forma de salir del legalismo, no es el quebrantamiento de la ley. Lo opuesto al legalismo es guardar los mandamientos, pero haciéndolo por el poder de Dios y no el nuestro. Es permitir que haga por nosotros lo que nosotros no podemos hacer. Querido amigo y amiga, se está preparando una tormenta. Pronto caerá sobre nuestras cabezas. Todas nuestras construcciones serán puestas a prueba. La pregunta es, ¿quedará en pie la tuya? ¿No sería una necedad o insensatez hablar de Jesús como la roca, alabarlo, presentarlo a otras personas, hablar de la seguridad que Él nos da y no construir sobre el único fundamento que puede resistir? O miles de personas cometen este error, pero tú no tienes por qué estar entre ellos. La tormenta está a punto de desatarse y cuando lo haga, tendrá una furia implacable. Será demasiado tarde para tomar algún recaudo. Pero gracias a Dios, todavía no es demasiado tarde. Nuestro Señor está esperando. Mientras nubes de la tormenta se acumulan detrás de Él, esperando que tú asumas el compromiso. Está esperando que tome la decisión que sólo tú puedes tomar. Nadie puede hacerlo por ti. Ahora mismo te pregunto, ¿está dispuesto a dejar fuera toda voz que no sea la suya? ¿Está dispuesto a quitar toda imagen de tu mente que no sea la del Calvario? Aquellas manos poderosas que fueron heridas por ti son las manos que te sostendrán mientras dure la tormenta, si tú se lo permites. ¿Hay algún momento mejor que este ahora mismo para tomar esta decisión? No. 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 ero Gracias por ver el video. 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 Te invito a orar en este momento. Gracias por ver el video. 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 Te invito a continuar estudiando los mensajes de esperanza de la Palabra de Dios. Visítanos en nuestro sitio de internet escritoestá.tv donde podrás encontrar una variedad de estudios bíblicos que te ayudarán en tu crecimiento espiritual. Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, escrito está no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.